Hola amigos, ya 24 de diciembre, ¿cómo se pasa el tiempo? Es que me acuerdo como si hubiera sido ayer cuando casi se cancela lo que es el torneo No sabíamos si íbamos a tener fútbol Y pues hoy ya estamos finalizando prácticamente este año 2020 Que yo creo que será para el olvido Pero sinceramente de todo corazón deseo que la pasen muy bien En compañía de sus seres queridos Y que este año 2021 venga cargado de bendiciones para todos Primero que todo amigos, quiero recordarles que tenemos un sorteo en marcha De una camiseta original del conjunto embajador Y el sorteo va a ser después del partido contra el Deportivo Cali Así que estén muy pendientes, ese sorteo lo voy a hacer en directo Uno de los pasos es descargar la aplicación de OneFootball que se encuentra aquí en la descripción Y seguirme en Instagram para continuar haciendo los otros pasos Así que muchísima suerte a todos Y vamos a dejarnos de tanto preámbulo porque tenemos varias noticias Las cuales comentar, de las cuales tenemos que hablar Y es que resulta que de acuerdo a lo que se supo El nacido en Puerto Boyacá, Freddy Guarín Firmaría contrato con millonarios por un año Es decir, su vínculo iría desde enero hasta diciembre del año 2021 No se sabe por ahora el salario que ganaría el futbolista Pero sí trascendió que Guarín estamparía su firma el día de hoy Jueves 24 de diciembre Y sería una especie de regalo de Navidad por parte de las directivas Para los hinchas ante las críticas que hubo Amanecerá y veremos Se supone que Guarín debió haber firmado hace unas semanas atrás Que esta semana sí, que esta semana sí, que esta semana sí Y ahora se está hablando de que no es esta semana Sino que el día de hoy Esperemos que sea oficial Porque se han abierto varios rumores De que Guarín podría ir a Medellín Ahora se está hablando del Junior Ahora se está hablando de que firmará hoy con millonarios Ojalá que sea verdad Ojalá que se pueda dejar este tema O este fichaje ya concretado Y que no sea una cortina de humo de las directivas Porque no puede ser el único jugador De calidad que se contrate para el año 2021 Así que, a ver, directivas Ya dejemos tanto humo con respecto a Freddy Guarín Si nos lo van a regalar de Navidad Bueno, háganlo Pero qué mejor regalo sería Que mañana nos confirmaran a otro Y pasado mañana otro jugador de jerarquía De calidad No más humo de directivas No más contentillo para la hinchada Necesitamos sacar a millonarios Campeón obligatoriamente en el año 2021 Después de estos fracasos que hemos vivido En los últimos años Hoy se ha cerrado un ciclo importante en mi vida Y en mi carrera Al decir hasta luego en Millos Salgo con el mismo orgullo con el que llegué Sabía que encontraría una gran familia en los directivos Compañeros, cuerpo técnico Y en una hinchada Que me hizo sentir en casa Gracias a todos Siempre estarán presentes Y les deseo muchos éxitos y bendiciones En cada proceso Vamos Los Millos Publicó César Carrillo en su cuenta de Instagram Muchísimas gracias César Carrillo Yo creo que los partidos que disputó Los minutos que tuvo en el conjunto embajador Fueron bastante importantes No solamente para él Sino también para millonarios Porque en realidad le aportó bastante Especialmente si acuerdan esos goles De media larga distancia que tuvo en el azul y blanco Gracias César Desafortunadamente le pasó algo similar A lo de Montoya Con la diferencia Que César Carrillo Lo que jugó Aportó En cambio Santiago Montoya Lo que jugó No hizo prácticamente nada Entonces pues le pasó Le cobró factura Le cobraron las lesiones A César Carrillo Se quedó un tiempo sin jugar en Millonarios Este año prácticamente ni lo vimos Pero bueno Desafortunadamente así es el fútbol Y hoy le decimos a César Carrillo Muchas gracias Y sale al frente Sale por la puerta de al frente Gracias César Carrillo Y por qué no En un futuro pueda volver A las toldas azules Y ojo amigos Porque hay problemas Con Jair Palacios Resulta que según lo publicado Por el medio Publímetro El exjugador embajador Se habría caído De un cuarto piso Que le provocó varias fracturas Una de ellas en el coxis Pero afortunadamente Ya se encuentra fuera de peligro Y continúa su rehabilitación En redes sociales Santiago Mosquera Quien fue compañero de Jair Palacios En el año 2017 Le pidió a los aficionados Que oraran por él Oren por mi hermanito Jair Palacios Los hinchas Todo el mundo No pregunten Solo oren por su salud Sumado a eso La familia de Cuchilla Confirmó que el jugador Está bien Según el gol caracol Gracias a Dios Gracias a Dios Yair Goza De buena salud Está fuera de peligro Y ha venido evolucionando De muy buena manera Sobre cómo ocurrió El accidente De Palacios No se conocen más detalles Solo los que ha dado Publímetro Además que tampoco Fueron confirmados Por los allegados Del defensor Agradecemos No realizar Especulaciones Sobre el estado De salud Ya que Como lo mencionamos Anteriormente Él se encuentra Fuera de peligro Así que bueno amigos Si les queda por ahí En una oración En una novena Pedir por Palacios No estaría de más No importa si son hinchas O no del conjunto Embajador Es una persona Es un ser humano Y que en este momento Pues está pasando Por una dificultad Esperemos que no sea Al final nada grave Porque bueno Ya sabemos Que un golpe O una fractura En un hueso O problemas Con algún músculo Pueden dejar A los jugadores Por fuera de la Las canchas Entonces Pues vamos a unirnos En oración Y Jair Palacios Ojalá que pueda salir De esta Sin mayores inconvenientes Y otro jugador Que ha sonado Para el Junior de Barranquilla Es Fernando Uribe Pero este Con muchísima fuerza Y es que resulta Que están buscando El reemplazo Para Miguel Ángel Borja Y como el Junior De Barranquilla En los últimos años Si ha sabido Contratar De buena manera Fernando Uribe Apareció Como la opción Número uno Para quedarse Con el lugar De Borja En el plantel Pues su representante Aseguró En el programa De Barr Caracol Que solo Restarían detalles Para confirmar Su fichaje Sin embargo Horas después De las declaraciones De la gente De Uribe Se conoció Que la llegada Del delantero Ex Santos Al Junior Se habría caído Debido a que Miguel Ángel Borja Estaría muy cerca De arreglar Su continuidad Con el equipo De la capital Del Atlántico Así las cosas Lo más posible Es que Miguel Ángel Borja Se quede Seis meses más En el Junior Quitándole la posibilidad A Uribe De unirse Al conjunto Barranquillero En el año 2021 No obstante Si no llega A un acuerdo Con el Palmeiras Por Borja Uribe Sería el candidato Número uno Para su reemplazo Así que bueno Que opinan ustedes Pasar de Borja A Fernando Uribe Si no es Fernando Uribe Miguel Ángel Borja Dos pedazos De goleadores Dos jugadores Con bastante categoría Y experiencia Y estas cosas Hay que aplaudirlas Porque Equipos Como millonarios Forman una cantidad De humo increíble Alrededor De Freddy Guarín Que si lo queremos Que si lo necesitamos Pero En el fondo Sabemos que Es un contentillo Por parte de las directivas Y el resto De refuerzos Y el resto De jugadores Que van a traer Van a ser Jugadores Como para traer Contrataciones Contrataciones Dejémoslo No en refuerzos Sino en contrataciones Por ejemplo Donde está En este momento El reemplazo De Iron Del Valle Donde está El reemplazo De John Duque Digamos que John Duque Puede ser Freddy Guarín Y el de Iron Del Valle En cambio Es eso El Junior Ya Está pensando En la salida De su posible Delantero Y de una Está mirando La posibilidad De traer Otro Delantero De características Similares En cambio En el conjunto Azul No Hay directivas Azules Hay directivas Azules Y algunos Me dicen Que es que Yo soy Un desagradecido Que no soy Hinchada De millonarios Bueno Me dicen Una cantidad De cosas Pero discúlpenme Yo no voy a ser Conformista A mi las directivas No me van a engañar Dándome Un contentillo Y que cada año Sigamos Sin ganar Títulos Solo ganando Partidos Y siendo Una burla Del país Por lo que Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Toda esta información Quiero que ustedes Me dejen en los comentarios Sus opiniones Que pasará Con el tema Fernando Uribe Y Miguel Ángel Borja Será que llegará El ex millonario Sal Junior De Barranquilla Porque a millonarios No va a llegar Desafortunadamente Es que ni siquiera Se hizo un intento Que es lo más Lamentable Muchísima fuerza Yair Palacios Vamos a unirnos En oraciones Para que todo Salga bien Para que pueda Disputar Para que pueda Jugar al fútbol En el año 2021 Sin mayores Complicaciones Y César Carrillo Muchísimas gracias Por lo que le brindaste Al conjunto Embajador En este tiempo Que estuviste Así que ya saben Amigos Espero que les haya gustado Mi humilde opinión Si es así Les encargo un like Es completamente gratis Demen de navidad Demen ese regalo Déjenme un like Si no están suscritos Suscríbanse Que es gratis Eso me alegraría mucho Así que ya saben Like, suscríbanse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me empujo con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios